La tragedia La Regreso de la Muerte Este caso ha sido denunciado en varias oportunidades por el licenciado Saúl Aguirre que según fuentes se encuentra desaparecido La Doña Es una historia sumamente bien escrita, muy bien producida, muy bien contada a través de una dirección espléndida y un elenco muy comprometido y creo que tenemos un gran proyecto para que la gente se mantenga pegada al televisor cada noche La vida me ha permitido hacer personajes muy diversos, muy diferentes el uno del otro Me encanta León, para mí es una serie policiaca cada personaje tiene una característica especial Ya tenía tiempo que no interpretaba un personaje villano, he hecho algunos La pasa uno muy bien con los personajes villanos y también mucho de mi público me pedía un personaje como este y creo que llega en un excelente momento porque cuando llegas con un proyecto de esta magnitud, tan bien elaborado, tan bien hecho vale la pena seguirlo impulsando Es mucho más fácil cuando el proyecto es bueno salir a promocionarlo y venderlo porque uno lo hace con mucho orgullo